Muy buenas a todos los loquillos, aquí estamos chicos en Reblox en Bubblegum Simulator Y hoy chicos estamos con Dani y con Gannicus, compañeros ¡Oli, oli, oli, oli! ¡Oli! Y chicos, hoy vamos a hacer una cosa Ahora de verdad chicos, ahora de verdad Vamos a llegar a 300.000 suscriptores ya Vamos a reventar y vamos a recuperar ese mil pedazo de likes Por prácticamente por cada vídeo Vamos a darle caña de verdad al canal Si quieres el canal, como decís Amo al canal, amo al ocaso, amo a no sé qué Vamos ya a demostrarlo sin tener que pedirlo Vamos ya a llegar y vamos a hacer una cosa chicos Tengo 10.800.000 de monedas 9.700.000 de gemas Y me voy a ir directamente aquí Mira, primero vamos a ir al segundo lugar Que creo que en el segundo lugar teníamos lo que venía siendo, veis, la segunda tienda Y me voy a comprar de capacidad el de 6 millones Comprar, madre mía, 250.000 que puedo llegar a inflar Y ahora chicos, tranquilos porque ya he cogido el cofre de gemas y de todo Nos vamos a ir al último lugar Y en el último lugar lo que vamos a hacer es tan fácil y tan sencillo como Pack Opening a tope Ayer habría algo, ¿vale? Tengo 35 mascotas de 35 Tengo todo esto chicos Pero, ¿qué queréis que os diga? Todo esto, mirad Mira, este lo voy a deletear Sí Deletear No os preocupéis, ¿vale? Porque cuando hagamos lo que he dicho Si yo veo que ya la gente empieza a llegar a 1000-1500 likes en cada vídeo Los directitos se vienen pronto Y no os preocupéis porque todo esto os lo pasaré A la gente que esté en el directo Mira, estoy quitando las mascotas Que menos me multiplican las cosas Y me guardo a las mascotas que más me las multiplican Para que en los directos pues sean para vosotros Mira, este de 44 también la os quitamos Vale, y me voy a hacer un Pack Opening increíble 9.700.000 gemas Prácticamente 10 millones de gemas Lo... Que me voy a gastar ¿Qué os parece? Flipante Eh... Derrachador Sí Nah Es para los suscriptores Ah, bueno, bueno Si es para ello, lo mejor Venga, va Vale, chicos Aceptamos barco Oh Como bajota Vale, mirad Me falta por salir una épica y las dos de los interrogantes Y es que ya con eso tendría todo lo del mejor huevo que hay hasta ahora Que es el rojo este Vale, un Demon Dog No pasa nada Terminará saliendo algo interesante ¡Epa! ¿Pero qué pasa? Que todavía no lo has dado al lado de Notified Ve a la descripción Dale click al link Permitir Notificarme Y aceptar Y ya te llegan todas las notificaciones del canal Y no te pierdes ni un solo vídeo Venga, ve ya Ve ya Sigue viendo el vídeo, anda O no terminará saliéndome una de esas A otro Zombie Cat Chicos, es increíble Porque cuando no tienes mucha mascota de aquí Dices ¡Ay! Va saliendo variado No, no sale tan variado Mirad Ahora la araña Ayer hice una racha como de 6 o 7 Zombie Cat ¿Sabes? Increíble Mira Demon Dog Los gatos dan más que los perros Por lo visto Vale Abrimos otro huevo Oh, chavales Tenemos que Buah ¿Tenéis esperanza en que me toque algo buenísimo? Hombre Hombre Tiene que salir por estadística Ay, es que letal dir Hombre, si mientras saliera la Butterfly esta que tengo yo aquí La Butterfly esta me multiplica por bastante Pero ¡Oh! Un vampirito de estos Pero es muy difícil que salga el épico Ya el de los interrogantes Flipa Yo no sé qué probabilidad hay Pero Más que estoy abriendo Ya es que ya no sé Es que ya no sé Mira, ya me quedan 6.600.000, eh Uy Es que letal dir Vale, vale Este es único Veis, chicos Si me saliese otro Ebi O sea, otro Epic de estos O el otro Epic Me falta uno de los dos Epics por salir También estaría contento Pero el del interrogante sería la caña Zombie Cat Todo esto va a ser para vosotros, eh O sea Cuando haga un directo Y se lo intercambio a la gente Esto va a ser para ellos ¡Ay! ¡Oh! Madre mía Imaginaos empezar a jugar este juego El que no esté jugando mucho Y de repente Os intercambio Y os doy una mascotita de estas Yo creo que se agradecería muchísimo, eh Otro Zombie Cat Puede que me quede sin gemas Y no me salga nada interesante Puede ser Todo puede ser en la vida No, hombre, no Algo sale Si no Bueno, pues de momento De los 10 millones de gemas Prácticamente ya tengo 4,800 Mira, me voy aquí Al puesto del nuevo huevo Nada Zombie Cat No me ha dado suerte A ver Al final le voy a dar a la máquina, eh Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¡Oh! Otro vampirito de estos No me sale el otro Epic Hay dos Epics Tengo uno La mariposa infernal No me sale el otro Por cierto Estuve mirando que te da este huevo Y la mascota que da ese huevo Multiplica las gemas por 1.200 prácticamente O sea Vamos Y si mi mariposa lo multiplica por 200 y pico Ya es impresionante Aquello lo multiplica por 1.200 prácticamente Aquello ya es, vamos ¡No voy! A ver Hagamos repaso de mascotas Los zombie gatos Dan menos que los perros, tal Venga, delete 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 Tranquilos chicos Porque me quedo lo que más da Así que Lo que estoy eliminando es lo que menos da de todo Así que no se os preocupéis 3.100.000 gemas Venga Me da para abrir como 9 más en teoría ¡Uh! Zombie cat Tengo la esperanza de que el siguiente va a ser muy bueno ¿Pensáis lo mismo? Sí A ver ¿Qué te toca? Ay, Dani no está convencido Matos Yo creo que dos más ¿Dos más? O sea, este y otro, ¿no? El que abras ahora y otro Vale Otro esqueleto al deal Y este tiene que ser el bueno de los buenos Me quedo No me muevo Y hoy El peor Vaya Vaya Dani Es que el bueno venía ahora Venía ya ¡Uy! ¡Vay! El raro, tío Bueno, uno raro Dices tú No está mal Pero es No digo diferente Digo raro, ¿sabes? Otro Es que eres algo raro Ojo Ojo que la máquina está caliente Que han salido dos raros Ojo que la máquina está caliente Los huevos están calientes Me salen tres raros seguidos Tres raros seguidos Ahora me quedo sin gema Puedo abrir, creo que Uno más, ¿eh? Es el último, creo ¡Uy! Zombie cat ¡Ah! Y me quedo con 304.000 Bueno, lo que voy a hacer es coger más gemas de aquí abajo, ¿vale? Voy a coger más gemas de aquí Para llegar a abrir un último Y haberme gastado de verdad 10 millones en gemas ¿Vale? De gemas 10 millones en gemas, no 10 millones de gemas en cofres ¡Lol! ¡Qué dineral! ¡Qué dineral! Mira ya, de 606 en 606 me sube ¿Vale? Vamos a ver si tengo alguna recompensa también para recoger Alguna habrá, ¿no? 18.700 19.000 Tal 1.600 gemas más Vamos Claim Ya está, a ver 325.000 gemas ¿De verdad que Con que llegue a 350.000 Me habré gastado 10 millones en gemas? ¡Lol! ¡Qué dinero! Increíble, tú O sea, recolectando que flipas Vale, que el cofre me da también muchas Pero Esto lleva detrás horas, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Vale? 347 357.000 gemas Madre mía, compañero Flipante, ¿eh? O sea Derrochador total Vamos a abrir un último huevo Un último, último, ultimísimo, ¿vale? Estoy tirando para abajo Abriendo más cofrecitos que puedo Coger Ahí He pasado mal por ese Paso mal por el otro Vale 6.000 Vale A ver Rewards 1.600 gemas más Vale Y por aquí me voy a coger Las cajas de gemas Perfecto Quiero llenar el globo este 250.000 Porque quiero ver cuánto salto Con este globo inflado del todo también Pero Vamos a hacer lo dicho Vamos a abrir un huevo más Este huevo de aquí no sé si abre O sea, multiplica por 500 o por ahí Lo de las gemas Vale Me voy a meter en el portal Oye, tío, no Pero otra mariposita Otro único de estos, tío Es que no me lo ha dado No me lo ha dado A ver Vamos a llenar este globo, chicos Mira Voy por 67.000 68.000 Yo digo una cosa también, ¿eh? Los animales que tengo Por 62 Guau, el vampiro me da por 105 O sea, me voy a quitar a la araña Y me voy a quitar a esto Y me voy a poner a dos vampiros Que creo que me deja así Vale 105, 105 Y 2, 75 Lo otro, vale Pues ahora mismo llevo las mascotas Que más me pueden dar O sea, flipa Ahora sí que voy a tope ¡Eh! 566 de chicle Eso lo infló más lento Claro, porque las otras mascotas Me daban Por 111 Vale Y estaban por 65 Ya lo subiré, ya ¡Ay, chicos! Último huevo que voy a abrir, ¿eh? Chan, chan, chan Ánimo Último huevo que voy a abrir en breve Voy a coger de aquí abajo Algunas monedas ¡Bruja! ¡Bruja! ¿Qué pasa, locasito? ¡Quiero una camiseta! ¡No! ¡Que sí! ¡Que hay un 15% de descuento Con el código locasimen ¡Paplin! ¿Un 15% de descuento? Bueno, vale Te la compro ¡Bien! ¡Ay! ¡Pero qué bonita que te queda! ¡Sí! Vale Mirad Va fácil Me voy a ir arriba del todo ya Voy a abrir el último huevo que queda Veréis Veréis 388.000 gemas Vale 350.000 Uh, chaval A ver, he pillado para un reward Oh, 1700 gemas más 390.000 Vamos a abrir el último huevo ¿Pensáis que va a tocar de verdad algo guay? Sí Sí Tiene que serlo Tiene que serlo Vamos Vamos Me conformaría con un único de estos Es decir, me conformaría con el épico Con el épico Guau, es que tengo la mariposa Si me sale el otro épico Me conformaría ya con eso Y si me sale ya lo del interrogante Ya sería la leche He abierto muchísimos huevos Ayer, fuera de cámaras Abrí otros 8.000.000 de gemas Vamos a abrir 10.000.000 de gemas Abriéndose Abriéndose Ah, un dog Mira, y ahí tenéis uno de los El interrogante, chicos El lunar no sé qué Lo tiene este hombre Vale, miradlo Es este de aquí Uno de los dos de los interrogantes Que eso tiene que dar un montón Así que nada, chicos No hemos tenido la suerte de que nos toque Pero bueno Ya vendrá en otros vídeos Si reventáis el botón de like Yo sé que me daréis suerte Y nada, yo lo dejamos por aquí Nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego Adiós